Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de OtiFace Express El día de hoy con lo mejor de información y les tenemos La noche casi termina pero sin embargo las noticias no paran aquí amigos Porque tenemos que traerte esto que de verdad no me podía ir a descansar sin traértelo Relacionado a las embarcaciones, las barcazas eléctricas, termoeléctricas Que han estado jugando Pepo y Trullo con lo que son las bases del puente que goberta con ella Santay y con Durán Y que también la están puesta en alerta a la aerovía así como lo escuchas No hay control, no hay marina, no hay naval, no hay nada Pues vemos que el gobierno de los banqueros todo es monetizable y tampoco es prioridad Y vemos que la ciudadanía está en una completa zozobra Porque estos barcos están a la deriva como el país Y vemos que quieren tumbarse a los puentes Y ya no hay nada que hacer Porque en todo el día han impactado más de 5 veces Y esto no te cuentan en la prensa pautada Y si que te lo cuentan, te lo cuentan en Bebetina Porque no es importante Porque sabemos que lo importante es cuidar la imagen del señor Lazo Y lo cual, a quien me diga que no es responsable Yo lo reto aquí, a quien me lo comprue Porque si no es los servicios especializados ¿Quién tendrá que responder? Por ahora es importante también que te suscribas a la YouTube Que no dejes tu buen like Active la cámara y te suscribas en todas las redes oficiales Y recuerda, Radio Facebook, un medio del pueblo Siempre para informarte Y con esto arrancamos, mis amigos Y aquí, la verdad que ya no sé ni qué decir Vivimos en un país de completo abandono La ciudadanía está a la zozobra No sabe qué hacer Está de noche, está de día Pero el barco sigue a la deriva Haciendo lo que quiere Y nadie lo puede controlar Vemos que esto es la cuestión de un gobierno fallido Veamos la nota Los puentes que fueron construidos Y un emblema de la revolución ciudadana Que conectan Guayaquil con Santay y Durán Están siendo vulnerados Y esto no es de ahora Pues el gobierno de Lenín Moreno Vienen siendo acechados Por embarcaciones que le tumban poco a poco Cada vez más estas edificaciones Y permite que se vaya abajo Todo el turismo que se había logrado levantar Asimismo también Hay que recordar que esto está viviéndose hoy en día Es en menos de 24 horas Ya se registran más de 5 veces De las cuales se ha chocado Estas embarcaciones termoeléctricas Contra las bardales Y contra el puente Que conectan este específico Con esto no desarrollemos más Y veamos No, y ni siquiera se golpea Creo que va contra el puente No, no pasa No pasa Ay, ahí se lo tumba Se va muy aquí Se va muy aquí No va a pasar No va a pasar Mira No va a pasar Mira la pintura Te voy aquí No, no, no cayó en la trampa de arena ahí si ya se fregó el pan hasta las 7 y media de la noche que sube toda la marea ahí se puede ver el primer el primer tramo de arena que se forma de ahí todo todo esto hasta acá se hace un solo banco que todavía no se ve pero en unas horas se va a empezar a ver y ahí si ya fregado fregado ya ya le tocó pasar el día ahí no hay de otra se acaba de chocar se acaba de chocar sería la quinta ocasión que este puente se acaba de chocar a las 8 y 16 de la mañana otra de las embarcaciones que estaban a la deriva aquí en el río acaba de chocar nuevamente con este puente basculante sería el quinto el quinto choque que se acaba de dar en este momento ocurrió hace cuando habíamos pasado la señal por eso retornamos y en este momento el río como está la marea alta está volviendo a arrastrar la embarcación y se chocaría aparentemente con la otra embarcación que también está varada y que se chocó a las 7 y media es decir más temprano con este puente basculante en este momento la marea lo está arrastrando son embarcaciones esto se va a chocar ahora con la embarcación que está varada o que está justo al pie del puente basculante guardacostas ya ven están ahí se está chocando se está chocando en este momento con la otra embarcación los guardacostas están aquí ahí los ven también están viendo en este momento lo que ocurrió en este momento eso parado allá enfrente donde están esas 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 compran chatarra no eso sí eso de allá ahí estuvo parado como 10 años con este sí esta cosa 10 años y hace una semana hace una semana esta cosa estaba ya en la mitad del agua ahí en el arenal y ayer ayer que yo estuve caminando con otros jubilados porque yo soy jubilada pasábamos por allá resulta que dos embarcaciones se acercaron y subieron gasolina así que no me vengan a decir que esto es un accidente porque ayer yo les dije ayer la policía o sea este es un barco abandonado si estaba en casa marqués marqués eléctrica el guamo todas esto ha sido el residuo de los descorderos compra todas esas chatarrías los que proveyan esos barcos ahí estaba parado eso fue a propósito aquí no tenemos agua aquí lo que se tomamos agua puerta aquí la gente no puede salir porque la gente lo mata a cada rato ahora quien prende estupidez y quien quiere vencer eso la cintia dijo no es chisme ella misma lo dijo en televisión que se quedan pensando hacer ahí la penitenciaría en la santana como está ¿qué tal? ¿qué pupidez? ¿a dónde se ha visto esto? eso no lo vamos a permitir ni siquiera a que saquen el puente lo vamos a permitir ya no estamos reuniendo es uno solo doctor está pegado está pegado este está pegado porque así estaba igualito ayer es pegado no son barcos son que antes proveían de luz las barcasas estos dos sí estos dos proveían de luz dicen la gente que conoció y se ha estrellado contra qué contra contra el puente basculando porque es esta parte basculada ¿y ese puente ya estaba arreglado o por el doctor? estaba arreglado ya porque se acuerda que hace como en el 2018 volvió a una que estaba ahí mismo parada allá donde están esas pinzas ahí estuvo parado un rojo y ese se estrelló ahí lo arreglaron y ahora otra vez este barco está una semana allá ahí mire donde está esa esa como es embarcación que va ahorita por allá ahí estuvo ayer a esta hora tanto que se estamos ubicados en el interior del malecón 2000 donde también podemos observar la última parada de la aerovía la que está ubicada aquí en el sector de las peñas la que une al cantón Durán donde lamentablemente la noche de ayer una embarcación pues se chocó contra el puente que une a Durán con la isla Santay aquí observamos que las cabinas de la aerovía aparentemente están circulando con normalidad pero conversamos con trabajadores de este mismo servicio de transporte quienes nos indicaron que del otro lado del cantón Durán pues están las autoridades competentes quienes están haciendo que estas cabinas pues circulen para poder controlar o verificar el estado de las cabinas debido a que del otro lado ya por quinta ocasión la misma embarcación del día de ayer pues ha tenido problemas y pues trataría o se estaría poniendo también en riesgos estas plataformas por decir así que a su vez pues están sostenidas con el puente de Durán y de esta forma pues también precautelar la seguridad de los usuarios la aerovía también ha comentado mediante un comunicado pues que está suspendido el transporte debido a este lamentable suceso la ciudadanía que requiera del cantón Durán hasta la ciudad de Guayaquil llegar pues tendrá que movilizarse el servicio de la aerovía de Durán a Guayaquil ha quedado suspendido es una orden incluso la marina se ha comunicado con los operadores de la aerovía para que no den el servicio debido a que hay una preocupación porque hace pocos minutos otra embarcación se estrelló se chocó con el puente que une al malecón de Durán con la isla Santay los ciudadanos que llegan acá para subirse a la aerovía les están pidiendo que se retiren ha quedado suspendido el servicio porque esta enorme embarcación que ven ahí podría cruzar podría incluso estrellarse con alguna base de las cabinas de la aerovía y esto como prevención como medida ante cualquier suceso que se podría dar aquí pueden ver al guardia de seguridad que está retirando a los usuarios porque el servicio de la aerovía acá en Durán sentido Durán Guayaquil por el momento de forma momentánea ha quedado suspendido incluso la marina se ha comunicado con las autoridades con los representantes de la aerovía para que el servicio quede suspendido de forma momentánea que se ha quedado Buenas noches, de nuevo se ha soltado un barco de alto calado y se ha llevado el puente, en este momento hay un tremendo, el nombre parece que es Félix, el barco Félix, yo ya le mando esto para que, vean ahí lo que está, buenas noches Como lo precisamos amigos oyentes, estas son las noticias, y como lo dije al inicio, no quise irme a dormir, bueno digamos, el poco tiempo que tengo para descansar porque créanme con mi Ecuador y con encargarme de todo lo que tiene que ver, las noticias que no salen en la prensa de Puntado, que no le da la cobertura que se debe hay que tener una labor titánica, aquí no hay feriados, aquí no hay navidad, aquí no hay fin de año, aquí lo que hay es trabajo y más trabajo porque el trabajo de llevarle estas informaciones a mi pueblo es bastante, muy cargado, pero así mismo es un orguellecedor porque sé que tú que me miras de otro lado, estás pendiente y sabes que aquí vas a recibir las mejores noticias sin sesgo y directamente, llevadas a ti a tu hogar, de una forma directa, sin ninguna tapadura como lo hacen los medios pautados para que no afecten al banquero, lo importante saber aquí es que esto sigue a la deriva y no sabemos que va a pasar, porque créanme, la autoridad no se ha hecho presente, con todo lo que tiene que ver porque vemos que al parecer quieren tumbarse el barco, y como lo vimos en la nota las personas aseguran que vieron otra cosa, que si fueron cargadas de gasolina y que aquí hay algo raro, ya los asambleístas de UNED se están moviendo para pedir una investigación, pero vemos que hasta eso ocurra no sabemos que va a pasar con las barcazas, si tumbarán al puente o no que pasará con la aerovía, ni mucho menos, pero aquí, créeme, tu amigo Jorge Bonilla se desvela para poder traerte la información oportuna, como a ti te gusta por ahora creo que hasta aquí dejamos este reportaje, si surge cualquier novedad aquí no importa la hora, te lo informaremos para que tú te mantengas con las mejores noticias por ahora nos despedimos, dejo tu buena, activa la campanita y suscríbete y dale a youtube déjanos ese comentario amigo, y si puedes, comparte este video que nos ayudará a seguir adelante nos vemos mis amigos, hasta la próxima, chau 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 ch